Me viene a la mente un escrito en la puerta de un pequeño cementerio en el norte. Tú que pasas, piensa en tus pasos. Y cuando pienses en tus pasos, piensa en el último paso. Tú que pasas, la vida es un camino y todos estamos en camino. Todos nosotros, si quisiéramos hacer algo en la vida, estamos en camino. Que no es un paseo, ni siquiera un laberinto, sino un camino. En el camino nosotros pasamos delante de tantos hechos históricos, delante de tantas situaciones difíciles y también delante de los cementerios. El consejo de este cementerio es, tú que pasas, detén el paso y piensa en tus pasos en el último paso. Todos tendremos el último paso. Alguien me puede decir, pero padre, no es así, no sea tan trágico. Esta es la verdad. Es importante que el último paso no se encuentre en camino. No dando vueltas, paseando, sino en el camino de la vida y no en un laberinto sin fin. Estar en camino porque el último paso no se encuentre caminando. Este es el primer pensamiento que quisiera decir y compartir y me viene del corazón. El segundo pensamiento son las tumbas. Esta gente, esta gente buena, que murió en la guerra, murieron porque fueron llamados a defender la patria, a defender los valores, a defender ideales, y muchas otras veces, defender situaciones políticas tristes y lamentables. Y son las víctimas, son las víctimas de las guerras, que se comen a los hijos de la patria. Yo pienso a Anzio, a Red y Puglia. Mi pensamiento se dirige a Anzio, a Red y Puglia. Pienso en el Piave, en el 14. Muchos se quedaron ahí. Pienso a las playas de Normandía. Cuarenta mil en ese desembarque. Y no importaba. Me he detenido delante de una tumba. Allí. Ni siquiera es el nombre. Pero en el corazón de Dios está el nombre de todos nosotros. Y esta es la tragedia de la guerra. Estoy seguro que todos ellos fueron llamados para defender la patria. y ahora están con el Señor. Pero nosotros que estamos en camino, luchamos suficientemente para que no sea, den más las guerras. Para que no existan economías de los países fortificados por las industrias de las armas. Hoy la predicación debería ser mirar las tumbas. muerto por Francia. Algunos tienen nombres, otros no. Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Deténganse, hermanos y hermanas. Deténganse. Deténganse, fabricantes de armas. Les dejo estos dos pensamientos. Tú que pasas, piensa en tus pasos. Detente y piensa en el último paso. Que sea en paz. La paz del corazón. La paz de todos. El segundo pensamiento es estas tumbas. Estas tumbas que nos hablan, que gritan, que gritan por la paz. Que el Señor nos ayude a sembrar y a conservar en nuestro corazón estos dos pensamientos.